Bueno, no hay ecocidio, pero bueno, ¿hay asesinato de pajaritos o de alguna especie tampoco? No, no hay asesinato de pajaritos. Mira, cualquier obra que tú haces en el mundo, que sea para tu casa o para un aeropuerto, hay daño ambiental, ¿no? Eso es seguro, ¿no? Entonces, ¿cómo remediamos para mejorar el daño que hubo, no? Entonces, el rol del pato, ¿no? Mantener este sitio, recuperarlo, manejarlo para que sea mejor para más especies y tener más sitios alrededor que también permite más conservación de especies, ¿no? El pato que ves aquí no es problema en población, ¿no? Hay que pensar que un día hay casi en Estados Unidos, matan más lo que hay aquí, ¿no? Entonces, no es un problema de conservación del pato en sí mismo. Hay más especies complicadas, que son más locales, más así como protegidas o endémicas, que eso sí, tenemos que hacer algo, ¿no? Que es una especie que viven aquí, en los canales de aquí atrás, por ejemplo, o en los panices de tierra que ves aquí, que no tienen situación, ¿no? Son lugares así como, parece hostil para mucha gente, pero son hábitat para otra especie, ¿no? Y eso sí hay que trabajarlas, ¿no? Entonces, ahorita, el plan con agua es justamente trabajar el Lavo Carillo para mantener a esas especies, ¿no? No es nada más decir, ya matamos todo allá y dice, ¿no? Ecosillo, no lo es, ¿no? Es buscar la forma de mantener a las especies y seguramente se va a montar con más especies, porque la idea es limpiar un poco este lago, que se va a hacer mucho más atractivo para muchas más especies. Entonces, ahorita, hay mucha más información, tristemente, y el Lavo Carillo es un laguito en muchos en la Ciudad de México y alrededor, ¿no?